... Jueves 6 de la tarde. Tres meses desde el inicio del contagio. Muchos jóvenes caminan por las calles de Aragón sin rumbo y desorientados. Y no nos referimos a estos, sino a estos. Llevan de fiesta todo el verano. El alcohol ya no les afecta. Tampoco tienen resaca. Se han convertido en unos auténticos zombies. Pero chicos, a ver, ¿qué os pasa? ¿Qué caretos me lleváis? ¿Iros a casa a dormir un poco, no? Fiesta. Fiesta. Oye, por casualidad, ¿cuántos días lleváis sin dormir? Tres meses. Nos hemos despertado así. Muertos. ¿Qué de vuestros padres? No me acuerdo. Yo pregunto. No, aquí está. Que yo, hey, que yo, hey, sabe, sabe, sabe. Esa que... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Usted cuánto duerme cuando sale de fiesta? Pues tres o cuatro horas ¿Solo? Sí Es poquísimo eso Pues no, no hay más Recuerdo, no era de salir A trabajar Hombre Coño, coño salir Hombre, pero algo habrán salido de fiesta, ¿no? Nada A las once en casa A las once en casa Hombre, claro ¿Vosotros a qué hora soléis entrar en casa? No entramos No tendrán ni casa, ¿o qué? Estos están trasnochando En la calle Mira qué cara se les ha puesto De tanto beber Tú imagínate De tanto beber la cara que se les ha puesto Yo como no bebo Fíjate qué hermosa Lo mejor es que se vayan Que se laven Y que se vayan a descansar Eso es lo mejor que pueden hacer Ante todo Una buena limpieza, ¿eh? La juventud Hace falta más disciplina Y organización Organización y disciplina Que es lo que falta Les estás cortando el rollo, ¿eh? Ya, ya Que sí, caballeros Que son muy buenos Tanto que vamos a merendar Primero para sentar el estómago Como dicen los papás Y así Poder beber más Oye, ellos no han comido nada ¿Dónde pueden comer? Uy, aquí hay muchos sitios para comer, ¿eh? Venden cerebros y sesos Y esas cosas Sangre Sesos no sé Pero morcillas que llevan sangre siempre Para Tiene cerebro No, tengo papada Papada Es de humano Lo siento, chicos Es de cerdo Sangre Sangre aquí no, ¿eh? Aquí Kali mucho Kali mucho Kali mucho Oye, qué brutos son algunos jóvenes. Cuando la seda aprieta hay que hacer lo que haga falta. ¿No se ha sido un buen remedio darles más bebida a estos? Lo malo es que ahora nos hemos quedado sin nada. ¿No os has visto? Por Dios. Felices ya para todo el día. Qué bien os lleváis los jóvenes de fiesta, ¿eh? Nos llevamos de maravilla. ¿Tú sabes lo que le pasa a ellos, no? Pues que se han quedado de fiesta demasiado tiempo, ¿no? O algo de eso. Intimean un poco, ¿verdad? Bastante. Bastante miedo. Es lo que tiene que llevar muchos días sin dormir. No, eso me imagino. Yo no, yo duermo todos los días. Sí, está ahí todo. Oye, pues a vos me parece que está bien un poco de zombi, ¿no? Sí, también. A ver, habla tú también. Hablas como yo. Qué miedo. ¿Vosotros tenéis hijos adolescentes? ¿Jóvenes? Sí, tenemos una hija que es reina de las fiestas. Anda. ¿También ha llegado así a casa alguna noche? Bueno, de momento no, se ha comportado. Yo creo que el calimocho mata todos los gusanillos que llevan por ahí. ¿Tú recuerdas alguna resaca zombi? Pues, cuando, sí, de las mías, cuando era joven, joven. Sí, sí, sí. ¿Y cómo eran? ¿Te eran parecidas estas o no? No, porque quizás a lo mejor eran peores, porque luego yo tenía lagunas en la mente, que no me acordaba. Oye, ¿no os cansáis nunca? No. ¿Cuál es el truco? Seguir en Aragón, que las fiestas son las mejores. ¡Ajá! Oye, creo que te acercas mucho a ellas. ¿Hay alguna que te haya gustado especialmente? Me gusta todo, no tengo problema. Sí, ellos también. A ellos no los había visto, pero es que tiene una cara simpática del chaval, que pa' qué. Oye, chicos, me parece que está riendo de vosotros. Atacarle. Venga. Bueno, chicos, ¿alguno está soltero? No, nada, todos casados. Me lo creo, ¿habrá el anillo? Sí, sí, me lo he quitado, pero recién, recién. ¿Qué os parecen, joven? Guapas, guapas. Mira qué ojos tienen. Precioso, precioso. ¿Qué les pasa? Lleva mucho. Y la sonrisa espectacular. La sonrisa lo mejor. Cuando estén un poco más curaditas igual podemos hacer algo, pero ahora... Que tengo mucho cuello, ¿eh? ¿Gusta el cuello o no? Mucho, mucho. Oye, chicos, me ayuda, me ayuda, que se me tome. Oye, pues por fin hemos conseguido un merendar. Cuello de charanguero, menú muy festivo. Y ahora, que continúe la juerga. Camarero, fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Bueno, ¿qué has sentido bailar con un muerto? Me he sentido viva. Me he sentido muy bien. Te he elegido a ti. Te he elegido a ti. Bueno, me lo he pensado, si me quedo con él o sigo con mi vivo. Y me gustaría ser como ellos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es el truco? Fiesta, mucha fiesta. Me gusta a mí la fiesta. ¿Ah, sí? Yo no pararía. Yo tengo una mujer que no le gusta salir. Y a mí no me gusta entrar. Vaya, vaya, vaya. Y a mí no me gusta entrar, entonces estamos compaginaos. Pues únete a la pandilla, que queda verano por delante y haga una que otra fiesta por Aragón. Venga, un consejo para el fin de las fiestas. Hay que descansar. Hay que disfrutar a tope, pero descansando también un poquito. ¿Eh? ¿Lo haréis? Porque con esas caras, jo. Es que si no asustáis a los niños que hay allí, luego se piensan que van a acabar como vosotros. Que hay que disfrutar, pero con medida y con buen humor. Sobre todo con buen humor. Me gusta esa respuesta aún. ¡Oh! Chicos, con tanta fiesta por Aragón y tantas personas, yo no llego a Pilares, ¿eh? Yo tengo la solución. ¿Cuál?